¿Qué haces aquí? ¡Oh, ya verán! ¡Hay todo un número musical! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Muy gas hechas con gran felicidad! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Muy gas hechas con intensidad! Si son elásticas, lo probamos Y si rebotan aquí también Y si roca duros, le ponemos ¿Cuántos son? No lo sé muy bien La compresión siempre revisamos Que la tensión siempre viene Aquí desganchan las bailarinas Y guarda aquí el cubre que yo prepare ¿Cuántos son? 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 Solo son ligas lo que hacemos No tenemos buena variedad No hay recuerdos ni paradigas Ni nada que incite tu curiosidad No hacemos piano, ni bebidas caras Ni la cremallera de un pantalón Ni hielo, ni hasta aquí un ventilador Porque puertes son, grandes son Ligas hechas con la intensidad Puertes son, grandes son Ligas hechas con la intensidad Entonces, ¿qué es lo que haces?